Y con lo del puesto, y varios técnicos me han dicho, cuando he ido a Belega me veía más como punta también. Pero a lo mejor, para el esquema que cruza, necesita que estemos, los que son en lanche o volantes más ofensivos, necesita que estés más cerca del área. Yo me siento cómodo, me vuelvo loco si pasamos unos minutos y no recibo la pelota, pero puedo acostumbrar rápido. Aparte tenemos un plantel donde tenés jugadores rápidos que te desbordan por afuera, entonces tenés llegada al gol con más facilidad. Así que, no sé, donde me quiera poner el técnico, si me ve bien, yo me voy a ocupar después de hacer lo que él me pida, no puedo entrar en la cancha para dar un mejor resultado.